¿Qué pasa con la elección de concordia? Porque hay mucha gente votando. Es muy importante y creo que en Entre Ríos va a ser uno de los lugares o de las provincias donde mayor participación en proporción obviamente a la población, va a ser una de las provincias donde más jóvenes van a votar, así lo hemos visto en las semanas previas. Lo vimos cuando se habilitó a los jóvenes hasta 16 años la posibilidad de inscribir y habilitarse para votar. Así que veremos durante el día cómo sucede todo esto. Hasta ahora creo que es muy normal y al final del día haremos las conclusiones. Hubo mucho respeto, hubo normalidad como responsable institucional y político en la provincia que haya sido todo muy normal, para mí es una satisfacción, es un orgullo y va, creo, a suceder todo así. De aquí a octubre va a ocurrir lo mismo. No tiene por qué haber nada raro, la Argentina ya votar es una costumbre, una sana costumbre y un sano ejercicio, así que bien, todo tranquilo. ¿Cómo sigue la jornada hasta el final y bueno, a ver lo que resulta? Hacer el asadito dominguero con la familia, así que voy a disfrutarlo ahora con todos los chicos y mis nietos. Hacer el asadito dominguero con la familia.